Es que tu amor es la más sagrada de las religiones Con un poco me salvas, con un poco me matas Si me voy, si me quedo, no más explicaciones Al final de cuentas somos locos corazones Es que tu amor es la más barata de las religiones Con un poco me salvas, con un poco me matas Y una cervecita y un cigarro en la cama Si me quita la pena, ya tú sabes quién te ama ¿Quién te ama? Dame algo, dame más Dame todo, pero dame más ¿Quién te ama? Solo la luz ¡Ajá, ajá! ¡Wow! ¡Hula, hula! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Nos vemos! Bueno mami, y la verdad es que tu amor es la más cara de las religiones Porque haga lo que haga, llevo siempre mis pantalones Yo quiero ser un santo, yo quiero ir al cielo ¡Ushalala, ushalala! ¿Quién te ama? ¡Ushalala, ushalala! Dame algo, dame más Dame todo, pero dame más ¡Ushalala, ushalala, ushalala! ¡Aaah! ¿Quién te ama? Religiones Oh, son corazones Y una cervecita y un cigarro en la cama ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? ¡Wow! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!